Tienes que ver esta peli. ¿Y si tuvieras que quedarte al cuidado de un chico en coma que en su interior esconde algo de lo más terrorífico? Te presento a Patrick, una película australiana del año 1978. Un thriller de terror fantástico que descubrí por pura casualidad y que me acabó mostrando una idea de lo más atípica y original que sorprendió mucho encontrarse fuera de Estados Unidos. Y como dato curioso, que sepáis que existe un remake hecho en Australia y una falsa secuela hecha en Italia. ¿La has visto ya? Dime qué te ha parecido en la caja de comentarios. El buen cine está donde menos te lo esperas.